Está claro como la mañana. Sí, te veo en tu estudio. Lo que sí te anticipo de una vez es que estoy buscando lo mejor de lo mejor de lo mejor para mi producción independiente. Ajá. Sí, bueno, pues en eso quedamos. Paso mañana por tu estudio. Ok, gracias, muy amable. No, solamente me falta pensar. Mi amor, hay un señor que viene a buscarte. Seguramente me recuerda, maestro Guzmán. Y no, lo difícil sería olvidarte. ¿Sabes qué? Ahorita de verdad no tengo tiempo. Estoy muy ocupado, no puedo atenderte. Permítame, tengo algo que de verdad me gustaría que escuchara. Me encantaría escucharlo, pero no tengo tiempo. De verdad, estoy sumamente... Cinco minutos. Cinco minutos nada más, maestro. Ah, chispeajos. ¿Cómo fue que pasé de carnal, carnalito, a maestro Guzmán? Pero mira, cinco minutos nada más. Cinco. Y no más. Cinco. Pase a tener. Pásale, pásale.